Se lo contábamos en el inicio de este noticiero, estaban nuestros títulos, el asalto a una heladería que ocurrió ayer en Godoy Cruz. ¿Y cómo quedó todo registrado por las cámaras de seguridad? Bueno, se lo mostramos esta mañana en uno de los flashes de Noticiero 7. Amplia rápidamente ha comenzado a difundirse por las redes sociales la triste situación que vivió el cajero de esta heladería cuando cerca de las 18 un delincuente armado a punta de pistola se hace dueño del dinero que había en la caja registradora que eran cerca de 2.000 pesos. Bueno, se lleva finalmente el dinero. Este hecho está siendo investigado por la oficina fiscal 3 que está ubicada en la comisaría séptima de Godoy Cruz. Lo cierto es que el rostro del asaltante que ustedes observan está empuñando un arma queda muy bien registrado por las cámaras de seguridad. Nosotros, por supuesto, de alguna forma lo desdibujamos para que cuando a esta persona la atrapen, si hay que hacer rueda de reconocimiento, esa persona no quede entonces su cara registrada en televisión.